Mano a Mano, Paranormal, con Héctor Rossi. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches. Otra vez acá, medianoche de sábado. Es un horario especial, es un día especial. Estamos en un fin de semana donde ya empieza el Día de las Infancias. Domingo a las 0 horas, este 20 de agosto. Este domingo que ya empieza, donde los niños también son protagonistas. Donde en este sábado a la medianoche hay muchos del otro lado. El Mano a Mano Paranormal se fue transformando en un encuentro de culto. Con todo lo nuevo, ¿viste cómo ha cambiado la tecnología? La manera de comunicarnos, donde sabemos que a través de YouTube, ahora en este estreno en vivo, pero después en cualquier momento podés estar con nosotros viviendo los fenómenos sobrenaturales, paranormales. Pero no solamente relacionados al mundo terrorífico. También hay fenómenos sobrenaturales, místicos, que tienen que ver con el propio conocimiento. Con acceder a información que nos cambia la vida para bien. Me parece que esa es una buena manera de presentar a la invitada que tenemos hoy. Antes de presentarla, de sentarme con ella, porque además acaba de estrenar un nuevo libro, que lo tengo, que te lo vamos a recomendar, que lo vas a poder ir a ver, comprar, porque se viene la presentación nada más y nada menos que en 7 días. Quiero decirte que este es el canal de Trasnoche Paranormal. En este canal de YouTube subimos todos los contenidos de la pop, de Pop 115, de la noche paranormal, de la trasnoche paranormal. Estos mano a mano paranormales y todo lo que refiere a este tema que a vos tanto te apasiona. Vamos camino a los 100.000 suscriptores. Yo creo que en un par de meses estamos recibiendo la placa de YouTube y eso es gracias a vos que estás ahí del otro lado y que nos ayudás con tu contenido. Mirá, esto es simple. Acá tenés todas las opciones para suscribirte al canal. Es gratis. Apretás el botón de suscripción y ya sos parte de la comunidad paranormal. Pero además nos ayudás un montón si le das un like al video. Un like, un me gusta, eso ayuda muchísimo para el algoritmo de YouTube para que llegue a otras personas y también conozcan este contenido paranormal. ¿Nos ayudás más? Si comentás, ¿qué te parece el mano a mano? Todo lo que hablemos esta noche acá, que va a ser una noche especial, necesita también de tu comentario. Acá abajo. Comentarios. Desde dónde nos estás mirando, con quién, cómo vivís este ritual de sábado a la noche. Todo lo podés comentar en la caja de comentarios acá en YouTube. Y si nos querés ayudar, hay un botón que dice unirse. El botón de unirse es una donación. Totalmente voluntaria. Mirá, hay un botón de unirse que tiene una donación de 30 pesos. Yo sé que parece nada, pero ayuda un montón a seguir generando todos estos contenidos que están por afuera del programa de radio, pero que forman parte del mismo universo sobrenatural. Decía recién, para presentarla a ella, acceder a información que nos va a cambiar la vida para bien. Porque conocerse y conocer cómo llegamos hasta acá, siempre implica desbloquear, destrabar algo. Me acompañan a presentarla a Samanta Domínguez, que está en vivo con nosotros en el Mano a Mano Paranormal. Hola, Samanta. Hola. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Sector? Muy bien. Che, gracias por venir. Sábado a la noche. ¿Te pone nerviosa vos de vez en cuando? Muchas veces sí, por supuesto. ¿Hay nervios por lo que va a pasar en siete días? Sí, con mucho amor, con mucha paz, pero bueno, los nervios normales de todo momento importante. Sentís que... Bueno, tengo en mis manos... Pará, ahí te lo muestro bien. Dale que yo te lo leo de la cámara. El sol central de la galaxia y los registros akashicos avanzados. Quinta dimensión, religarte con tu doble cuántico. Samanta Valeria Domínguez, el nuevo libro de Editorial Duncan, que ya está... ¿Ya se puede comprar? ¿Ya está en librerías? Ya lo pueden comprar, exactamente. ¿En qué librerías ya lo pueden ir a buscar? Está en Cúspide, en todo el país, en Jenny, el Ateneo, también en Duncan y, por supuesto, en Mercado Libre. Creo que por ahí está. Y también para la parte, digamos, internacional. Cualquier persona que esté en otro lugar, también acá en Argentina, lo pueden comprar por Amazon. Bueno, no hay duda de que este es el libro. Yo no te voy a mentir, me lo regalaste, todavía no lo leí. Empiezo a conectarme con el libro hoy acá con vos. Dale. Porque no me gusta... Lo tengo en la mano, ¿eh? No me gusta pasarle por encima, primero a un regalo y después a los libros. Sí, sí. Y este en particular... Vos conocés mucho del libro igual. Sí, porque, a ver, conozco a partir de conocerte también a vos. Sí, sí. Y me parece bueno hablar de registros akashicos avanzados como puntapié de este encuentro de esta noche del sábado. Que no es lo mismo que los registros akashicos de los que hablan muchos, ¿no? Los registros akashicos avanzados tienen que ver mucho específica y exclusivamente con vos. Sí, es algo que, si se podría decir autoría, pero en realidad es algo que me han dado a cuidar, a cuidar, a amparar, a difundir también, porque en un momento los registros akashicos estaban cuasi cerrados, digamos, el acceso a las maestrías en su momento. Sí. Entonces, bueno, empecé a recibir de los maestros que eso no podía ser así, que había mucha gente que tenía, más allá que aprender, ¿no? El primer nivel, el segundo nivel, también poder acceder a la maestría. Y que había un montón de cosas que ellos querían traer, distintas a las que ya habían bajado. Yo podría decirte que es un sumar, o sea, el registro akashico avanzado suma al registro akashico tradicional. Es decir, cuando vienen, por ejemplo, tanto a aprender como a hacerse una lectura de registros akashicos conmigo, reciben el tradicional y el avanzado. Ambos. Cuando vos te conectás con los maestros, a ver, vos podés pedir, al momento de una lectura, vos pedís que se abra el canal de comunicación, pero en este caso, ellos te eligieron a vos para bajarte esta información. Exactamente. Ahí eso es una privilegiada. Sí, es una gran responsabilidad, pero también es un, a ver, no te puedo decir una palabra, me emociona, de hecho. Sí, se nota. Es una cuestión muy sagrada y hay que mantenerlo en ese lugar. Por eso hay 20.000 ofrecimientos que me han hecho y la respuesta es no. Mirá, yo te voy a decir algo, yo no regalo elogio, vos ya me conoces, pero de toda la gente que se dedica a esto, tu nombre es el más importante. O sea, todo el mundo te conoce. No sé, le mando un saludo a una amiga que entiendo tenemos en común como Marcela Tauro. Sí. Todo el mundo te conoce, Samantha Domínguez. Ya sos una marca registrada, relacionada a los registros akashicos avanzados. Y me parece que el libro, que si te parece nos metemos ya en la presentación, que va a ser el próximo sábado. Esto es interesante, ¿no? Sí. Contame dónde y cómo hace la gente para ir. Dale. Se pueden inscribir en la página web www.interior.com.ar, también al WhatsApp, que está ahí en el Zócalo, supongo. Mirá, ahí tenés todo. Vos contame lo de la presentación. Ahí lo tenemos sábado 26 de agosto. Ese es el lugar Editorial Duncan. Editorial Duncan, que es la casa originante del libro, más allá que esté en todos lados ya el libro, gracias a Dios. Es en la calle Ayacucho 357. La entrada es libre y gratuita. El objetivo es que conozcan el contenido del libro. Qué bueno eso. Sí. Que conozcan todo lo que tiene que ver. Hay mucho que se escribe acerca de la quinta dimensión y el momento actual que estamos viviendo en el planeta. No es solo de registros acá y cosas avanzados, más allá que hay un 80% de registros acá y cosas avanzados. Es de seis y media a ocho y media. Únicamente el sábado 26 de agosto por ahora. Bien. A las 18.30 y, bueno, la posibilidad de charlar conmigo, preguntarme sobre el libro. Hay gente que, a ver, yo desde el 2012, que es un poco antes, desde el 2009, que tengo libros ya con gente que ha adquirido mi primer libro, mi segundo libro. Este es el tercero y, de repente, podés traer el libro para que lo firme, el hecho de charlar. Ah, buenísimo. Sí, sí, relacionarnos. Voy a hacer lecturas, mini lecturas, allí con toda la gente que venga. Vamos a hacer sorteos, bueno, de todo, para que conozcan el libro y podamos tener un acercamiento también. Pueden ir con la familia. Pueden venir todos. Con los chicos también. Sí, se anotan por un tema que hay un lugar, creo que son 120 personas máximo. Pero sí, sí, por supuesto, se inscriben con nosotros en la web, el WhatsApp o el Instagram y pueden venir perfectamente. Mirá, hay muchos datos para compartir. Poneme de nuevo lo que estaba en el Zócalo, Carlos, que se lo quiero leer a la gente porque hay mucha gente que está ahí del otro lado. Arroba Samanta Domínguez, ok, la siguen acá en Instagram. www.cielointerior.com.ar Tenés su portal con toda la información. El WhatsApp 11 64 62 35 81. Este WhatsApp está a 24 horas. Si alguien te escribe ahora viendo esto, el mensaje en algún momento lo responden. Por supuesto. Ok, o sea, viste que hay muchas personas que dicen, la escribo ahora, a escribirle ahora si no te olvidas. Ahí lo tenés. Sí, sí, sí. YouTube, Cielo Interior Cosmic Center. Pueden suscribirse al canal de YouTube de Samanta. Bueno, y esto que empezamos a aclarar, ¿no? Registros akáshicos, por un lado, que no es lo mismo que los registros akáshicos avanzados, que solo podés acceder a esta información con Samanta. Empiezo a preguntarte del libro. Dale. Y acá, vuelvo a decirte que no lo pude leer, me hubiera encantado leerlo para poder hablar con más autoridad, pero también creo en que estas conversaciones espontáneas tienen algo que es magia y que a la gente le gusta, ¿viste? Sí, sí, totalmente. ¿Qué es la quinta dimensión? ¿Cómo la quinta dimensión nos puede cambiar o trastocar el camino de vida en esta dimensión en la que estamos nosotros? ¿Cómo afecta? Yo me dudaría si estamos en la tercera dimensión ya. Ya ahí rompemos la cabeza de cualquiera. En realidad, sí, por supuesto, estamos pisando la tercera dimensión que es la Tierra, por supuesto que sí. Pero ya nosotros, en este momento que estamos aquí en el estudio, estamos en cuarta dimensión. ¿Por qué? Porque la cuarta dimensión es la dimensión de la comunicación, la dimensión de lo paranormal, la dimensión de lo que no se ve y nosotros estamos hablando de cuestiones espirituales en este momento. Vos decís nosotros, vos te dedicas a esto, a mí me toca desde la comunicación también, pero cualquier persona que pueda estar mirando o cualquiera que escucha la radio también puede acceder a esa cuarta dimensión. Sí, no es la mejor, a ver, no es mala, pero la mejor es la quinta dimensión para arriba, porque la cuarta dimensión también están, a ver, tanto personas que vibran en la luz como personas que no vibran en la luz. Si no tenemos, si no lo hacemos con responsabilidad, acceder a la cuarta dimensión nos pone en un sitio vulnerable, digo, podemos... Nos compromete energéticamente. Nos puede afectar. Sí, sin embargo, si vos accedes a la cuarta dimensión con un objetivo, como por ejemplo una meditación es cuarta dimensión, si hablamos de una meditación con planos superiores es quinta dimensión. Pero si vos vas a hacer una meditación, por ejemplo, para relajarte, es cuarta dimensión positiva. Bien, ahí no hay riesgos. No, no, ninguno. Una meditación guiada. Guiada. Ok, nos contiene la guía. Exactamente, o bueno, si vos sabés hacer una meditación, la podés hacer, pero siempre con un objetivo luminoso hacia vos y hacia los demás. Bien, bueno. Ese es el requisito. Ténganlo en cuenta, ¿eh? Ténganlo en cuenta vos que estás ahí del otro lado. Todo tiene precio, ¿viste? En este mundo espiritual. Hoy me... Costo, me refiero a costo. Me imagino, pero como, bueno, como todo. ¿Y cómo accedes a la quinta? La quinta dimensión tiene que ver con lo que vos querés proyectar desde una cuestión bien concreta, como puede ser conseguir un trabajo distinto. Vos decís, ay, pero conseguir un trabajo no es quinta dimensión. Si vos estás en una situación vulnerable, mental, energéticamente, y no estás en tu trabajo que querés, y lográs enfocarte en el trabajo que querés y poner todo el punch y toda la onda de que lo consigas, estás en quinta dimensión. Y ese sostener esa idea, que desde la metafísica se llama afirmación o decreto, hace que vos pegues el salto cuántico, que eso tiene mucho que ver con la quinta dimensión, pegues el salto cuántico hacia eso que estás co-creando. Claro. Entonces, estar en quinta dimensión, en parte, es co-crear todo lo que vos querés. Por ejemplo, salí a la calle y, a ver, es una palabra fea que debes decir, pero no que, no hay demasiadas, enroñarte con la mala onda de la afuera es re fácil. Sí. Ahora, sostenerte vos en una energía distinta, que es proyectar lo que vos querés, decir que hoy es un día maravilloso y que solo te va a pasar, te estoy hablando de cosas muy básicas, en donde hablo de otras cosas que ya son distintas. De repente, hoy va a ser un día maravilloso, pase lo que pase, yo estoy bien, todo está bien, y todo, bueno, es la otra fracción que lo voy a decir, pero me importa muy poco todo lo que me puedan decir negativo. Vos estás en quinta dimensión. Vos podés sostener estar en quinta dimensión, me gusta el ejemplo que pusiste, que es el práctico al que quizás pueda acceder cualquier persona que esté mirándonos. Claro, sí, sí, sí. El ejemplo de, yo estoy en quinta dimensión, me meto en un subte lleno de gente, mala onda, y a mí no me altera. Estás en una buruja autosostenida por vos. Lo que pasa es que nosotros no recordamos que somos seres de luz, inagotables de energía y de poder. No nos enseñaron eso porque no les conviene enseñarnos eso. A ver, me voy a meter en un tema polémico hablando que no les conviene porque no te quise interrumpir, pero cuando usaste la palabra somos co-creadores, yo iba a ir a ese lado, iba a ir para ese lado. Porque acá, al ya asumirnos como co-creadores de la vida y poder acceder a quinta dimensión para transformar esta tercera en la que vivimos en un futuro cercano, implica que no necesitamos de muchos intermediarios, ¿no? Digo, para acceder a esa divinidad. De hecho, a ver, ¿existe Dios, Padre, Madre, Universo, Suprema, Energía, Creadora? Absolutamente sí. Pero nosotros, y de hecho es la técnica religar que habla de eso, que en el libro también está, tenemos nuestra propia religión, no religión de religión culto, sino religión de acción, de religarme con Dios. Entonces, si yo entiendo que mi partícula divina es una partecita de esa gran partícula, ya dejo de poner el poder en el otro. Claro. Y dejo de poner la culpa en el otro también. Y me tengo que hacer cargo de mi vida. Eso tiene un costo de renunciar a excusarme por los demás. Pero lo bueno que te trae, el poder que te trae y las soluciones de las cosas de un día para el otro, solamente te lo trae por eso. Si vos seguís en la otra frecuencia, ¿no? Lamentablemente, voy a decir algo, me hago cargo de esto que voy a decir, porque es una experiencia personal. Perfecto. Lamentablemente, estamos dormidos, distraídos, pero también nos han metido el chip. Mirá, por ejemplo, yo trabajé y también hice la escuela en un colegio católico. Sí. Aprendí muchas cosas, descubrí mi vocación, siempre le agradecí a aquellas personas que estuvieron en mi camino. Y mirá qué historia loca, porque tengo un amigo de toda la vida, que lo conocí siendo sacerdote en una parroquia. Él dejó los hábitos, se casó, tiene hijos. Mirá. Y me dijo, vos sabés que en el momento en el que tomé la decisión de alejarme de la iglesia, lo hice porque ahí adentro estaba más lejos de la divinidad que afuera. Sin que nadie se sienta mal, ¿eh? No, no, no. Es una descripción. Es una descripción y una vivencia personal, pero con la que yo también me siento identificado en función de esto, ¿no? Al entender que nos han hecho creer que no somos co-creadores, que somos solo hijos de, o que solo estamos para rendir culto, devoción, pero que no tenemos un poder creativo, creador y creativo, porque son dos palabras distintas, pero que van de la mano. Sí, sí, sí. También, claro, o sea, nos terminaron de confundir. Acá la invitación, entiendo que vos haces esa, de construir una parte también para empezar a despertar. Sí, el despertar implica, y yo digo, ¿no? No lo hablamos, pero te lo comento. Estados Unidos saliendo a reconocer que existen los ovnis, por ejemplo. Lo que está haciendo es algo necesario y peligroso, pero necesario, porque falta muy poco tiempo para que todos los veamos caminando en la calle con nosotros. Por eso salieron a decir que existen, no por otra cosa. Para anticiparse a que es inminente. Para anticiparse a la responsabilidad de no haberlo dicho, cosa que llevan 300 años atrás, atrás de no haberlo dicho. Además del tema ovni, bueno, ya... No, pero quiero ir al punto que iba a abordar, perdóname. Puntualmente, lo que están diciendo es, el sistema como lo conoces, no existe. No es el camino. No es la verdad. Ay, a ver, respeto para que el sistema funcione y está perfecto. Ahora, no estás despierto en el sistema. Claro. Sos operativo del sistema. Claro. El despertar implica que te digan un montón de cosas, que no somos los únicos en el universo. Es un dato que nosotros ya sabíamos, ¿no? Pero bueno, no todo el mundo, que tenemos un poder superior que también taparon a través de la educación y a través de las grandes religiones. No todas, pero de grandes religiones que sí, a través de, de alguna manera, subsumirme ante y no reconocer mi poder interno, terminaron de marcarnos como de nosotros éramos borreitos. Claro. Entonces, sí, el libro habla del despertar, de cómo reconocerme como lo que soy, que es una divina presencia yo soy individualizada en mi corazón. O sea, es la presencia yo soy de Dios. Imagínate que, decía en partes, es una sola. Somos una parte. Las otras 99 es el todo. Pero somos parte de eso. Pero somos parte de ese todo. Sí. Y podemos acceder. Claro. Me parece interesante lo que, por ejemplo, vos serías una guía. Porque yo viví una experiencia y, de hecho, te voy a proponer... Bueno, vos lo propusiste vos. Lo voy a mentir a la gente. Lo propuso ella, pero yo ahora voy a contarles algo. Estoy acá para también vivir una experiencia con ustedes. Yo viví la apertura de registros con vos. Y, ciertamente, vos sos una guía que no es lo mismo que un intermediario. O sea, porque el trabajo lo termina siendo uno después en la vida personal cotidiana. Pero es necesaria esa guía. Volviendo a lo que decías de los restos biológicos no humanos, a mí me impactó mucho esa frase. Y sí. Porque es, ok, lo que acabas de decir. Sí, ciertamente, de todo lo que se habló, es verdad, tenemos restos de seres de otros planetas, de otra galaxia que están acá. O sea, todos, esta es mi mirada y entiendo que todos somos parte de esa misma divinidad, de ese mismo todo. Correcto. Pero tal vez ellos están un poco más evolucionados, ¿no? Las razas positivas, sí. Las negativas pueden estar evolucionadas en cuanto a la parte tecnológica, pero no a la espiritual. Ahí ve todo. ¿Te puedo preguntar algo en relación a esto? Sí. ¿Cómo explicas vos lo que cuenta mucha gente que vive, que se denomina visitas de dormitorio? Espero que nadie tenga miedo ahora, cuando se vayan a dormir después de ver esto. Pero despertarse en el medio de la madrugada, sentir una presencia, y mucha gente que recuerda haber estado en una sala de operaciones, en una especie de quirófano, con seres, y los describen como el arquetipo de los aliens que todos conocemos, Cabeza Grande. Me hicieron algo, me estaban experimentando conmigo. Aquellos que relatan una abducción, donde la única prueba es su testimonio, porque no hay otra manera de comprobarlo. Pero digo, ¿eso puede tener sentido de realidad? ¿Realmente pueden venir a experimentar con nosotros? Digo, si ya están acá. No masivamente, no de una manera tan así, pero sí hubo momentos y ciudades específicas, en donde hasta se puede medir con péndulo, que eso sucedió. Yo te digo, a través del registro, a través del péndulo, tanto el tradicional como el péndulo hebreo, que también trabajamos en el instituto, se pueden verificar un montón de cosas. Sí se pueden verificar. Viste que Samantha va abriendo ventanas para vos que estás mirando, te digo, y obviamente te dan ganas de seguir preguntando todo. Y no me quiero ir mucho del libro. El Sol Central de la Galaxia, bueno, un poco lo que vinimos hablando, ¿no? Sí. ¿La frase es metafórica? No. ¿El Sol Central de la Galaxia? El Sol Central de la Galaxia es a lo que llamamos Dios Padre Madre realmente. Ese Sol Central evoluciona, emite soles. Nuestro Sol físico es el hijo del Sol Central. Ahora el Sol Central está recibiendo, o sea, está emitiendo energía directamente al Sol físico. Por eso la energía Schumann, que es la energía electromagnética de la Tierra, cambió todo, cambió tanto y nos está sacudiendo a todos, porque estamos recibiendo energía directa del Sol Central. No, no, físicamente, a nivel cósmico, estamos hablando de una energía real, concreta, que podés fotografiar, el Sol Central de la Galaxia. Oíme, ¿y cómo se relaciona esto? Porque obviamente los seres humanos, lamentablemente, algunos están dormidos y otros están dormidos a un nivel de violencia y destrucción. Estamos viviendo un planeta Tierra, creo que de acá cualquier persona que esté viendo este mano a mano paranormal en Argentina o en cualquier lugar del mundo sabe que acabamos de vivir un mes de julio totalmente diferente a todos los que hemos vivido. Por ejemplo, por las temperaturas. Un ejemplo. Digo, hace dos semanas aquí en la Ciudad de Buenos Aires, donde estamos generando este contenido, en pleno invierno tuvimos 31 grados de temperatura. En Europa, 48 grados ayer en partes de España e Italia. En Irán, 60 grados. En la Antártida, bloques de deshielo del tamaño de la República Argentina. Sí, sí, sí. A ver, ahí somos nosotros que estamos destruyendo nuestra casa. ¿Quieres que te cuente? Sí. Ok. Bueno, hay varios factores. Por un lado están los terribles experimentos que están haciendo con la humanidad, con máquinas cuánticas, no luminosas claramente, en donde están, de alguna manera, desatando tormentas, tsunamis, cosas. Hace rato, eh, que hablo de 20 años atrás. Porque hay un dato que la gente no tomó, no entendió. Cuando están asumiendo que ellos están, no están diciendo, porque no lo van a decir nunca, que tienen las camas BED, se llaman camas médicas, que tienen toda la tecnología que ellos también trajeron, trajeron, perdón, y que por lo tanto, tienen las soluciones o un montón de cosas que nos dieron, pero que ellos no quisieron usar. Pero también tienen las máquinas de cambio climático. Más allá de esos experimentos está claramente el calentamiento global, ¿sí? Todo eso converge a que, por ejemplo, grandes partes de las psicografías de Benjamín Solari-Parraricini y también cuestiones que vio Nostradamus, estén sucediendo en este momento en todo el planeta. El tema de las aguas que van a subir, nadie tiene que asustarse por esto, todo va a ser paulatino, tranquilos. El tema de las temperaturas altas, el tema de tener un verano en pleno invierno. Todo esto tiene que ver con todo lo que están alterando energéticamente. Las antenas 5G, que se construyeron muchas en la época de la pandemia, una de las cosas que necesitaban era eso, que hacemos todos en casa, dejámoslo ahí. Pará, no, no dejemos ahí. ¿Ellos quiénes son? La Elite. Ok, en la Elite hay seres humanos como nosotros. Sí, y otros que no. Sí. Ok, hay cómplices entonces. Totalmente. Bien. El 1% de la población mundial es la parte cómplice. Bueno, perdóname. Y esto no lo digo yo, ¿no? No, no. Está escrito. Por eso te lo repregunté, porque lo vengo leyendo, y quería invitar justamente a todos ustedes. A ver, siempre desde el lugar del respeto podemos abrir, no uno, 100 debates. Por eso acá abajo, en este programa de estreno, hoy, sábado, pasada la medianoche, pueden empezar a comentar. O en el chat de YouTube, en el chat ya están comentando a pleno, te digo, ¿eh? Seguro. No los podemos ver porque estamos nosotros acá, pero ya están a pleno comentando. Pero los que vean este material ya grabado, también pueden dejar sus comentarios aquí abajo, y vamos a responder, ¿eh? Tanto Samantha, desde su propio canal de YouTube, va a interactuar. Yo desde este voy a escribir, porque la idea es que esto sea un debate productivo. Del otro lado, vos tal vez, a ver, el no estar de acuerdo, sin argumento pierde valor. Es, no pienso así porque por esto, esto y esto. Todo con argumento, acá lo vamos a leer, y lo vamos a hacer parte de los próximos mano a mano paranormales. Quería interrumpir solamente para que la gente se sienta aparte y pueda opinar. Dale. Me decías la elite. Bueno, en el libro está. Está lo que pasó en la pandemia. Está cuál es el objetivo, cuál fue el objetivo que no cumplieron, gracias a Dios. ¿Cuál era el que no cumplieron? ¿Lo dejamos para que lo lean en el libro? Dale, dale. Ok. ¿Era un objetivo negativo? Son varios los objetivos. El que más querían, no lo lograron, que era insertar un gen especial que no es humano en la gente. Tengo una duda. ¿Por qué no lo lograron? Porque más del 50% de la población no lo aceptó. Uy, Dios mío. Bueno, pará. No quiero, no quiero decir más nada porque... No, está bien. No quiero... Bien. ...tocar fibras índemes. Vayan acá. Pero sí voy a decir, porque algo se entiende con lo que digo, que hay un montón de elementos de limpieza, que se toman hierbas naturales, otro tipo de elementos, que limpian toda toxicidad, toda, sin nombrar ninguna. Bueno. Inclusive, voy a guardar, voy a bajar el libro, sin nombrar ninguna. Inclusive cualquier toxicidad que haya venido de afuera para delito. Sí, exacto. Ok, perfecto. Muy bien, estamos conectados. Estamos en el mano a mano con Samanta Domínguez. Antes del aire, no te voy a mentir a vos que estás mirando, me propone Samanta una lectura, una apertura de registros acá en vivo, conmigo. Sí, sí. Y yo te dije que sí. Sí. ¿La hacemos? Sí. Adelante, estoy dispuesto. Dale. Yo te aclaro, abrí mi registro antes de venir. No voy a usar toda la técnica como la vez pasada que te abrí, por un tema de que tampoco vamos a hacer una lectura completa. Esa la hacemos después. Dale. Es una de, demuestra. Bien. Vamos a pedir la sanación akashica para Héctor, tu segundo nombre. Gabriel. Gabriel Rossi. Para que sea el mayor bien para él. Vamos a pedir la sanación para el segundo nivel ancestral, abuelas y abuelos, maternos y paternos, Héctor Gabriel Rossi. Que todo lo negativo, todo lo pendiente, todo lo que no es de él, todo lo que sus ancestros le han heredado como situaciones de dolor, tristeza, pérdida, pueda ser limpiado a través de la sanación akashica y eliminado completamente de su ser en armonía para todos los involucrados. Se ve una luz violeta brillante limpiando todos los remanentes ancestrales, cárnicos y una luz rosa muy intensa que te envuelve. Se ve una energía femenina. La maestra Lady Rowena te da la bienvenida a tu registro. Y se ve una mujer. Se la ve muy feliz, muy contenta, muy sonriente. Se la ve junto a otra mujer. Muestran a tu abuela y a tu bisabuela materna. Como irradiándote luz, mucha luz y mucho amor. Evidentemente se acerca ante la limpieza ancestral. Vamos a pedir que todo lo bueno, todo lo positivo, todo lo sano. Que sus ancestros le han heredado desde la primera hasta la décima generación de ancestros. A Héctor Gabriel Rossi puedan permanecer en él, activarse y brillar, manifestándose naturalmente en su vida. Me parece un lugar muy luminoso, con muchas flores. Es un paisaje muy hermoso. Te muestran de pequeño, en otra vida. Te muestran Holanda. Te muestran corriendo, feliz, contento allí. Con muchos animales. Rodeados con ellos. Te muestran creciendo. Te muestran estudiando para cuidarlos, veterinario. Una vida muy feliz y de mucho servicio hacia los animales en general. Te gustaba estar en la naturaleza mucho tiempo. Vamos a pedir la sanación akashica para todo el karma transgeneracional de Héctor Gabriel Rossi. Voy a cantar el mantra Kodois para elevar la frecuencia vibratoria y espiritual de Héctor Gabriel Rossi hacia su mayor bien y para desbloquear todo aquello que lo está bloqueando en todas las áreas de su vida y en sus situaciones presentes. Se ve una luz plateada, dorada, cubriéndote, envolviéndote. Muestran tu chakra plexo solar. El cardíaco. Como los dos chakras que necesitan como mayor apertura en este momento. Aparece una luz dorada brillante cubriendo el chakra y se ve a San Gabriel trabajando sobre tu plexo solar. Vamos a pedir que la energía del gran sol central de la galaxia Junapku pueda iluminar cada una de las células, el ADN y el campo áurico de Héctor Gabriel Rossi asistiendo a adaptarse a todos los cambios planetarios, energéticos, climáticos en este ingreso a esta quinta dimensión. Para su ascensión, para su ascensión espiritual y su despertar. Se ve una luz verde esmeralda. Se ve una luz verde esmeralda. Se ve al maestro Hilarion. Al maestro Jesús. San Benito envolviéndote. Envolviéndote. Hablan de la activación del tercer ojo, de la activación de toda esta parte que vos ya traes. Toma. San Benito. Si, 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 si es. Envolviéndote tienen 형ael y su ascensión espiritual. Aveja. Si, si. Se ve una luz rosa muy brillante. Se ve la luz通ada. Anja. Se ve la luz blanca小a. 别as, salve. Disosito. Está limpiando algunas cuestiones relacionadas con enojos, que ya fueron, pero como que quedaron ahí en el campo. Están barriendo y limpiando eso, y se ve todo mucho más luminoso. Vamos a pedirle a Sanación Akashica para desbloquear el área laboral, económica, financiera, de oportunidades y de tiempos. De Héctor Gabriel Rossi, pedimos la Sanación Akashica para desbloquear el área psicosomática, personal, emocional y afectiva de pareja, de Héctor Gabriel Rossi. Y también que se desbloquee a través de la Sanación Akashica el área familiar, el área de la salud física, integral y anímica, de Héctor Gabriel Rossi. Se ve la energía Kundalini elevarse en luz naranja, desde tu coxis hasta tu tercer ojo. Y se ve una revitalización general de tu ser y elevación de conciencia. Pedimos la Sanación Akashica y la dispensación del karma para todo lo que deba ser necesario para recibir el mayor bien para Héctor Gabriel Rossi. Bien. Hasta aquí, de esta parte. Después vemos la lectura completa en su momento, ¿sí? Buenísimo. Gracias. Quiero contarles qué sentí. Primero me quedé con los ojos abiertos porque te estaba mirando y en un momento no pude más sostener la mirada y tuve que cerrar los ojos, como si una mano invisible me hiciera bajar los párpados. La mayoría hace eso. Después, empecé a sentir calor en la espalda y cuando nombraste San Benito, yo tengo esta, pero ¿podés tocarla? Sí. ¿Llegás? Está hirviendo. Está hirviendo. Hirviendo, sí, cierto. Pero, hey, esta es la medalla de San Benito. Está hirviendo. Claro, no tendría por qué. Y recién, cuando ya estaba terminando, bueno, primero me siento mucho mejor. Sentí la energía de todo el cuerpo y como parar. Sí, lo que te decían. Sí, pero físicamente lo sentí. Sí, sí, lo sentiste más allá que te dijeron. Sí, sí, comprendo. Como cuando te, miren, la sensación para acercarse a la gente que está mirando. Sí. Como cuando te sumergís en el agua, que el agua va de los pies, que va sumergiendo y va subiendo tu cuerpo. Sí, 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 sí. Cuando te tirás a la pileta. Claro. Eso sentí. Sí, sí, sí. Bueno, me alegro. Bueno, gracias. No, por favor. Gracias. Esto que acabamos de hacer, que vos acabaste de hacer, es algo mini porque una sesión... Ah, duró 45 minutos, una hora. 45 minutos, una hora. Hicimos una mini lectura con el segundo nivel ancestral porque yo ya hicimos el nivel ancestral porque yo voy a decir, pues, ¿cómo hizo el segundo y no el primero? Porque ya te hice el primero. La otra la hice en privado. Exacto. Como es... Sí, 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 es algo mini, pero traté de hacer como lo más específico de lectura avanzada. Y el sol central, sobre todo, ya que hablamos. Cuando contaste lo de un niño en Holanda jugando, eso, para que la gente entienda, eso fue otra vida. Una vida pasada tuya. Una encarnación anterior. Sí, sí, sí. O sea, yo fui ese niño. Exacto. Lo que contaste, no sé qué les pasó a la gente que miró, que está mirando, ¿no? Pero realmente lo sentí familiar. Sí, sucede eso porque tu alma se empatiza con eso que, a ver, no siempre nosotros abrimos el alma. Cuando abrimos un registro, esto es re bueno entenderlo, abrimos el alma. O sea, más allá de que nosotros lo abrimos, la persona que te está abriendo, en este caso yo, abrí tu alma con tu permiso y la asistencia de los maestros. Entonces, todo lo que a gritos tu alma está pidiendo, y capaz uno no lo escucha por la personalidad o por situaciones de la vida, en ese momento aparece tu alma feliz y dice, por fin, me están escuchando. Y se ve y se reconoce en eso. O sea, lo único que yo hice fue leer una vida pasada tuya. Claro. No es que te hable de otra cosa que no tiene que ver con vos. Claro. Además, está bien lo que decís, una. Hay un montón. ¿Cuántas se pueden contabilizar? En realidad, no. Aquellos sistemas que hablan de cantidad de vidas, no. Sinceramente, no. La verdad que todo depende de la evolución. El único que tuvo nueve encarnaciones fue Buda y Jesús, ¿no? Son muchísimas las vidas. Estamos hablando de una rueda kármica que tiene un mínimo de 14.000 años y un máximo de 26.000 años. Figúrate que más o menos vivís hoy, ¿no? Con toda la evolución, vivís 80, 90 años, descansas 30, 40. ¿Cuántas vidas podés tener en 26.000 años? Mamita querida. Muchas. ¿Te puedo hacer un par de preguntas? Sí. De un caso que me sensibilizó mucho y luego otra que tiene que ver con mucha gente que nos está mirando. Hace poquito tuve la oportunidad de compartir el libro de Benjamín Vicuña. Él con Pampita perdieron a su hija Blanca. Y, bueno, el libro es muy duro, muy fuerte, muy emotivo y muy espiritual. Claro. Todo junto, ¿eh? Sí, sí, sí. La mirada de él es muy espiritual, ¿no? Termina, pasó de estar enojado con Dios a agradecer haber tenido a esa hija esos años. ¿Dónde va una nena como Blanca que murió tan chiquita? Primero me gustaría decirte de dónde viene. Ok. Cuando una almita vive tan poco, primero viene a iluminar a esa familia. Segundo, viene a darle a su mamá un doble cordón de plata, porque cuando las mujeres estamos embarazadas, eso todavía es de las mujeres nada más, nos da un doble cordón de plata. Yo me acuerdo, en el embarazo de mi hija, me sentía súper, súper woman, ¿no? Porque tenés mucha más vitalidad. A pesar de todos los síntomas y todo eso, te sentís como mucho más vital por el doble cordón de plata. Por la época en que ellos tuvieron a su bebé y todo, hablamos de que esta es una niña cristal o una niña diamante. Eso habla de una evolución espiritual de diez onceava dimensión. No hablamos de quintas. Y a veces estos seres no vienen a nacer y quedarse y hacer todo una cuestión de ochenta, noventa años, porque no lo necesitan. Solo tenían una misión de irradiar una luz específica con la mamá, con el papá sobre todo, con la mamá. Obviamente, traer luz a esa familia, traer una energía específica al planeta y luego se van. ¿A dónde se van? Todos pasamos por el plano átmico, es decir, dejamos el cuerpo físico en el plano físico y el etérico en el plano físico también. También el emocional en el alto astral, con suerte, y el mental en el plano mental. A partir de eso está la escalera al cielo, que es donde, como mínimo, nos conectamos con el registro. El almita de ella subió al átmico, se presentó ante la junta kármica. Hola, ¿qué tal? Acá estoy. Ya debí lo que tenía que vivir. Perfecto. En el caso de ella, vía a la onceava dimensión. No esperó ningún tiempo, porque es un alma pura, ¿no? Por lo general, si no, desde el átmico se espera, por lo menos hoy en día, hoy en día, de 5 a 30 años, dependiendo el peso kármico que la persona tuvo, y a partir de eso volvería a encarnar. En el caso de ella, seguramente por esto que te estoy dando, los datos de diamante, cristal y todo esto, subió directamente al plano búdico, que sería el hijo del sol central. El sol central, plano búdico, monádico, causal, donde están los maestros ascendidos, los siete rayos, y el átmico, que es el que te digo, donde nos presentamos en el juicio luminoso. Son seres de luz que nos dicen, bueno, a ver, ¿qué hiciste? ¿qué no hiciste? Por ejemplo, la película Avisa al Paraíso, que es re vieja, ese chequeo que yo tengo con la junta kármica, no es que ellos me digan, oh, esto estuvo mal. No, no, el propio ser tiene la conciencia de decir, y por eso se inscribe en el registro, todo lo que yo hice, y no hice, o hice mal, o hice bien, en la junta kármica, ¿qué es el registro kármico? El libro de la junta kármica. Y estos seres, estos seres como Blanca, ¿sabían de su misión? Sí, sí, sí. ¿Sabían que se iban? Sí. Porque Pampita cuenta, y lo relata Benjamín en el libro, que la nena, de hecho el libro se llama Blanca la niña que quería volar, porque la nena le decía todo el tiempo, hacía dibujitos en la escuela y le mostraba a la madre, y ella se dibujaba con alas. Claro. Mirá mamá, cuando yo esté volando. Porque en la dimensión de donde ella viene, todos son ángeles y todo es luz. ¿Esto se aplica a cualquier persona que haya perdido un chiquito? No. Ok. No. ¿Por qué no? En este momento sí. En este momento, desde más o menos uno o dos años antes que le pasó esto a Pampita y a Benjamín, hasta ahora sí, por un tema de que en este momento están naciendo cristales. Bueno, nosotros somos índigo, por ejemplo, vos porque estás en esto, más allá que sea desde la comunicación estás en esto, en mi caso también, índigo, solaris. ¿Te acuerdas de este chico que decía que había venido del sol? Sí. Bueno, era verdad. Solaris, índigo, cristales, diamantes, arcoiris. Son todas las nuevas razas de niños. No tiene nada que ver con los milenios y todo eso. No, no, no. Es otra clasificación espiritual que es de dónde vienen esas energías. Entonces, desde ese momento hasta ahora, sí, sí podemos hablar, habría que estudiar el tema, habría que abrir el registro de la mamá o el papá y ver exactamente por dónde pasó la mano. También, ojo, no es el caso de esta nena claramente, pero también puede ser, sobre todo cuando no nacen, o cuando nacen y parten al menos del mes, que se arrepintieron y quieren volverse porque no aguantan la densidad. O sea, la tierra, para ellos es como decir, no sé, no quiero ni decirlo, una energía demasiado baja, ¿no? Entonces, acostumbrarse a esto, y esto pasa mucho con los adolescentes, saliendo un poquito y no saliendo tanto del tema. Los adolescentes no se pueden acostumbrar a la energía de la tierra. Por eso están volados. Y vos decís como, papá, yo tengo a mi hija adolescente, ¿qué hago? ¿Qué hago? Claro, ¿cómo los ayudás? Y bueno, tenés que tratar de hacerlos bajar, tenés que tratar de hacerlos bajar, de charlar, de abrirles temas espirituales, porque a ellos no es que no les interesa nada. Les interesa todo, pero bien llevado. No en un segundo de tiempo que tenés. Es Samanta Domínguez. Estamos en el mano a mano paranormal, sábado a la noche, hablando de niños, día de las infancias ya hoy, pasamos la medianoche, ya es domingo. Así que un beso a todos los niños y niñas que estén mirando esto con sus papás ahí del otro lado. Pueden tomarle una foto a la tele, si nos están mirando en el Smart TV, en la compu, en el teléfono, y pueden subirla a nuestros Instagram. Así los vemos nosotros a ustedes. Mirá, a mí me etiquetan en arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK. ¿Cómo te etiquetan a vos en Instagram? Arroba Samantha Domínguez OK. Arroba Samantha Domínguez OK. Mirá, la etiquetas a Samantha, me etiquetas a mí, Samantha Domínguez OK, Héctor Locutor OK. La foto que suban ahora o el videíto, nosotros después lo vamos a compartir desde las redes sociales y es la manera de verlos a ustedes que están ahí del otro lado. Así es. ¿Podemos cambiar de tema? Claro. Me voy a poner más cómodo. No se vas a tener que ajustar el plano porque me voy a recostar en decisión, porque este tema me genera... Ay, cierta ristidez. Sí. Espero que no nos putee nadie, ya lo digo, porque vamos a hablar de la Argentina. Cabeza abierta. Cabeza abierta, sí. Acá no hay fanatismos ideológicos, ni estamos hablando de política específicamente, ni de ningún candidato en particular. No estamos hablando de política partidaria. No, no tiene que ver con las ideologías esto, tiene que ver con algo mucho más grande. Te voy a mencionar algo, grabé un informe yo y seguramente a esta altura ya lo publiqué en mi canal de YouTube sobre Benjamín Solari Parravicini y una psicografía que habla del hombre gris. Todo el mundo dice que es mi ley, el hombre gris. O por lo menos los comentarios que estoy leyendo, el hombre gris. Mucho después te habla. Pero yo tengo memoria. Claro. Hace cinco años era Macri, el hombre gris. ¿No? Hay algo del concepto. Antes era Néstor. Y antes era Néstor. O sea, ¿quién es el hombre gris? Sí. Más al margen de los personajes. Sí, 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 sí. Porque también estamos hablando de personas que son personajes públicos. Mi ley hoy con el resultado de la elección. Bueno, no hablo de los otros candidatos, más a Ulrich. No me quiero meter en política. Quiero preguntarte si el don que tenía Parravicini de poder a través de sus psicografías mostrarnos cosas que luego pasaron. Hay muchas que se confirmaron. Si la revolución de la que habla él y si el hombre gris en realidad es una metáfora que él usa de este momento del país. No hay ninguna metáfora concreta. En realidad es algo muy concreto que tiene que ver con el pueblo argentino. Más allá que no sea en el 100%, porque obviamente se vio en las elecciones que no fue en el 100%. No importa eso. Habla de la revolución. Él habla en la psicografía. Dice la hora del basta. Sí. Bueno, la hora del basta fue lo que ocurrió el otro día en Las Pazos. Y va a ser lo que va a ocurrir en octubre también. Hay dos tiempos. Sí. La hora del basta. El primer tiempo que ya pasó y el segundo tiempo que vino en octubre. No tiene que ver el hombre gris con un hombre. Ok. Ni con una mujer, vamos a aclarar. Tiene que ver con un estrato social, o mejor dicho, una manifestación social de todo el pueblo en el equilibrio de la masa, que es el resultado de una elección, que todo el pueblo en definitiva que dijo. La verdad que de esto, no sé si quiero algo. No hubo tampoco una cuestión contundente de uno solo. ¿Puedo agregar algo ahí para ponerle porcentajes? Me tocó trabajar el domingo en Canal 26, así que estuve muy en tema con los cuatro cuartos, ¿no? Porque se hablaba primero de tres tercios, el escenario electoral que pasó, esto es algo concreto, pasó de estar dividido en dos mitades, dos mitades macristas, peronistas, kirchneristas, a tres tercios en función de la fuerza de mi ley, libertad avanza, juntos por el cambio, unión por la patria, pero hay un dato, un montón de gente no votó en las PASO. Ese caudal de gente es tan alto que se compone de un cuarto más, o sea, en lugar de tres tercios, el ciento por ciento deberíamos dividirlo en cuatro cuartos. Correcto. Y hay un cuarto referido a esa gente que no votó. Sí. O sea que es un escenario muy dividido. Totalmente. Ah, esto hacía referencia. Sí, y aparte que en definitiva, obviamente, el que nunca estuvo, también dice para Virginia, el que nunca estuvo va a estar, también dice eso en la psicografía, quizás eso puede sí hablar de mi ley, de esa parte, pero no se refiere a él como el hombre gris. Entonces, el hombre gris es todo el pueblo argentino diciendo basta, más allá del color político, volvemos a repetir. Claro, claro. Diciendo basta a un sistema o a una forma en donde no estamos teniendo todo lo que podríamos tener. Claro. Entonces, eso es el hombre gris. Que alguna persona tenga que llevar esa hora del baste adelante no quiere decir que sea el hombre gris. Claro, claro, porque también algunos medios, de manera tendenciosa, inmediatamente subieron la noticia con la cara de mi ley, mostraban una psicografía donde hay un... Los jefes de campaña se ven seguida. Hay un dibujo con unos anteojitos y como lo ponían muy parecido, ¿no? Sí. Creo que también desde el partido de mi ley subieron en un video donde muestran eso. No sé si preguntarte qué va a pasar en octubre porque me parece ya que nos vamos a meter en un tema más político que otra cosa, pero sí podemos darnos cuenta de que estamos en un cambio de época. Sí, total. Total. No, de aquí en adelante viene un escenario distinto, que no conocemos. Una Argentina que no conocemos, una Argentina distinta. De hecho, en este momento, desde el 9 de julio, estamos en una frecuencia 7. En realidad, desde todo el año 2023, ¿no? Estamos en una frecuencia 7 para la Argentina y para todo el planeta. Esto habla de una energía de mucho análisis, por eso también no se veían este resultado, ¿eh? Porque la persona empezó a pensar. Claro. O al menos un gran porcentaje. Empezaron a pensar más allá de lo que uno quizás naturalmente hacía por costumbre, por tradición. Es un año movidito que vamos a tener los argentinos, por ser un número 7, que internamente o espiritualmente va a sumar mucho y muchos cambios, inclusive estos que se ven. Y recién, a mediados del año que viene, vamos a estar más aliviados en todo. En lo económico y en todo. O sea, la salida desde lo económico para la Argentina viene del año 8, que es el año 2024. Si sumas 2024, es 4 más 2 más 2. Es un año 8 para toda la humanidad, pero sobre todo para nuestro país, que es un 44-8. Entonces, la energía 44-8, que si vos sumas a Argentina da 44-8, con el 8 del año, hacen que a partir de mediados del 2024, la Argentina encuentre su rumbo. Te hago la última. Y nos vamos a unir porque, yo te digo, vuelvo al ejemplo de la política. Yo recuerdo, no hace mucho en el Mundial, todos unidos, Argentina, las banderas, todos. Esta semana, el tema Milley generó discusiones acaloradas peor que las de, en su momento, la grieta entre macristas y kirchneristas. Sí, hablaban de una tercera grieta, una segunda grieta. Pero esta la vi muy violenta, mirá, la viví en primera persona. Yo no cuento nunca cuál es mi ideología, ni a quién voto, porque en el correr de mis 44 años, la fui cambiando muchas veces. La realidad es esa, hasta a mí me da vergüenza. Todo me parece. Quiero que te diga, no soy fanático de nadie en particular. Pero, sí, escuché discusiones muy acaloradas donde, no, la figura de Milley generó esto, ¿no? No, es el demonio, es el diablo, mirá lo que quiere hacer este tipo, nos va a destruir, ¿verdad? Y los que lo siguen, no, pero, fíjate, viene a terminar con la casta, los chorros. Digo, no encontré unión. ¿Se va a poder lograr esa unión? En la revolución no hay unión, Héctor. O sea, hay que transitar la incomodidad. Sí. Hay que transitarla. Exacto, después de la revolución viene la tranquilidad y el equilibrio, de la mano de quien sea que gane, ¿no? Sí, sí, no estamos hablando de Milley como presidente, ¿no? No, 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 no. O sea, lo estamos utilizando como disparador, si quieren. ¿Sabes lo que pasa? Que lo que yo observé también en la gente es que usemos este, este, a ver, estas palabras que estamos diciendo como si fuéramos analistas y no fuéramos argentinos. Para que se entienda esto. Sí. Si yo no soy argentina y estoy viendo esto, ¿qué digo? Bueno, se están peleando de esta manera y están tratando de justificar que más vale lo conocido que lo malo por conocer. No. La Argentina decidió que no quiere más, más de esta situación. Buena, mala o como sea, decidieron que no quieren más de esto. Pero esta gente que sale a decir esto que vos comentás, lo sale a decir justamente porque ante el miedo, bueno, esto socialmente es, se ve en psicología social es normal, ante el miedo el ser elige lo menos peor. Claro. Pero bueno. Es una zona de confort también. Es una zona de confort, exactamente. El punto es que ya este sistema ya no da para más. Entonces, vos sabés que hay un par de países, no sé exactamente cuáles, no lo he estudiado, pero no lo recuerdo ahora perfectamente, que no tienen bancos centrales. Y que realmente el hecho de reducir los ministerios genera que el gasto del Estado sea mucho menor y pueda ir hacia la gente. Claro. Sin entrar en cómo es el plan de cada uno, ¿no? Sí, sí, sí. Lo hablamos ahí específicamente. Entonces, si estamos en un sistema que el Estado cada vez se agranda más para que la gente tenga cada vez menos, ¿a qué le dijo la gente basta? A eso. A eso, claro. No, al color político. No, no, no. Claro, claro. Si de repente esta misma gente, decimos que seguimos estando fuera de Argentina, hiciera un cambio y dijeran, no, no, realmente vamos a hacer esto, capaz que hasta se quedaban. Claro. Estamos hablando de un cambio, no solo de política, sino un cambio trascendente interno que la gente está buscando. Che, mírenme, loco, ¿qué está pasando? Claro, claro, claro. Basta con llevársela toda, ¿no? Claro. Bueno. Eso. Ustedes pueden opinar, entiendan que, siempre con respeto, ¿no? Más allá de la vehemencia o la pasión de cada uno de ustedes, entiendo que a mucha gente le gusta la política y le gusta debatir con un accidente. Sí, sí, debatir. Está perfecto. En el marco del respeto, lo que quieran acá abajo, estamos todos para discutir y para debatir. Se terminó la hora. Gracias por haber venido. El sol central de la galaxia y los registros akashicos avanzados, quinta dimensión, religarte con tu doble cuántico. La semana que viene es la presentación en Duncan. Repetímela, diré. Sí, Ayacucho 357, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sábado que viene a las... 18.30 horas. 18.30, se inscriben porque hay cupos limitados. Exactamente. En tu web. En la web o también en el WhatsApp o en el Instagram. Bueno, ahí tuvieron durante todo el tiempo todos los datos. Reinician, en todo caso, el video y ahí tienen todos los datos para inscribirse. Samantha, gracias por este Mano a Mano Paranormal que tuvo todos los climas. Sí, tal cual. Gracias a vos. Gracias de verdad. Samantha Domínguez con nosotros en el Mano a Mano Paranormal. Me paro para despedirme. Gracias, Samantha. Gracias a ustedes también por acompañarnos un nuevo sábado a la noche. Nos da muchísimo gusto compartir con cada uno de ustedes cada encuentro del Mano a Mano Paranormal. Comenten, recomienden, opinen, le dan like. Todo ayuda para que sigamos generando estos contenidos. Les agradezco mucho, les mando un beso y nos vemos pronto. Chau, chau. 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 Mano a Mano Paranormal con Héctor Rosy.